¿Qué es la campaña en Puebla? ¿Qué es la campaña en Puebla? Pueden unirse igual en la página de Facebook de 40 días por la vida Puebla y ahí nos escriben por interno si quieren anotarse a una hora un día a la semana, por ejemplo, de tres a cuatro los lunes durante las cinco semanas que dura la campaña. Y finalmente, a ver, compártanos, ¿por qué es importante defender la vida y qué es el objetivo de esta campaña de Ayuno y Oración? Bueno, sabemos nosotros que hemos estado checando todo esto y tenemos de cerca los datos que en Puebla es la tercera ciudad en México donde más abortos hay. Hay una crisis grave del aborto y no nos podemos quedar con las manos cruzadas, sobre todo nosotros que creemos que la vida es un primer derecho que se debe defender desde la oración, desde el ayuno, desde cualquier acción que podamos nosotros realizar para este bien. Entonces, por eso nos unimos en oración, en ayuno, 40 días, durante 10 horas, un poquito más, en toda la campaña para que podamos lograr este objetivo que es el fin del aborto. Muy bien, y finalmente, por favor, compártanos otra vez cómo buscan en Facebook los 40 días por la vida Puebla, la campaña Puebla. Es en Facebook con números 40 días por la vida Puebla y ahí ustedes nos escriben por interno y dicen, bueno, me gusta, quiero unirme a rezar a esta hora y ya con el mensaje también que queremos darles es que la oración y el ayuno tienen muchísimo más poder de lo que nos imaginamos y, bueno, con nuestros esfuerzos humanos podemos hacer ciertas cosas, pero la oración, eso es lo que lo cambia todo. ¿Algún mensaje final? Pues que donemos ese ratito, ese granito de arena que podamos dar, puede ser una hora, puede ser media hora, el día que la gente pueda, pero que se una desde su casa, pero de preferencia que también participen en la campaña llegando en un día de la semana y nos acompañen con la oración, que participen. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.